Ok. La clase pasada, lo último que mencionamos, era que para vencer este problema de la resistencia dada por hidrólisis, una de las mejores estrategias que podíamos hacer era colocar sustituyentes voluminosos en la posición que asila el nitrógeno de la posición 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, efectivamente. Acá, un grupo voluminoso. Específicamente, si es que teníamos un benceno directamente conectado, mencionamos que sustituyentes en la posición orto eran preferibles, y de esa manera conseguimos un buen bloqueo de la acción enzimática sobre el carbono carbonílico. Ahora, hay algo que no tienen que olvidar. Voy a maximizar la imagen de la meticilina. Recordar que el carbono carbonílico beta-lactámico es tanto el carbono que se va a unir covalentemente a las PVPs. Las PVPs se unen acá mediante una serina. Si recordarán bien ustedes, un hidroxilo de una serina puede unirse acá. Y por otra parte, es también el carbono que la beta-lactamasa hidroliza, abriendo este enlace. Así que, el mismo punto de conexión sirve tanto para bloquear la PVP, que es lo que queremos hacer, porque si bloqueamos la PVP, no hay biosíntesis de péptido glicano, y al mismo tiempo se ha activado la bactosis de la bacteria. Y por otra parte, este mismo carbono es el centro de ataque de las beta-lactamasa. Así que no se vayan a confundir en la prueba. Una cosa son las enzimas PVP y otra cosa son las enzimas beta-lactamasa. ¿Perfecto? Entonces, tener en consideración que este carbono tenemos que obstaculizarlo con impedimento estérico. No, claramente, esto ya, como es el mismo carbono que se va a unir a las PVP o a la beta-lactamasa, claramente, el colocar sustituyentes voluminosos acá, si bien es cierto, impiden el ataque de la beta-lactamasa, o lo ralentizan, no obstante, también van a hacer que sea más ineficaz el compuesto en unirse a la PVP. Entonces, se gana en protección del carbono carbonílico, pero al mismo tiempo, como lo estamos tapando, va a costar más que se una a la PVP. Pero eso, ya les habíamos dicho que no nos interesa mucho porque, como afortunadamente, tenemos en todos estos compuestos un margen terapéutico amplio, ustedes pueden simplemente aumentar la dosis. Aumentamos la dosis y solucionamos el problema. Bien. Por eso que acá, en la parte de abajo, ya lo habíamos mencionado, por eso que ahí dice que la meticilina es 50 veces menos activa que la penicilina G. Para que nadie tenga esa confusión, lo voy a destacar. Entonces, para que nadie diga, pero ¿cómo? Si le estamos colocando grupos metoxic. Sí, eso es para que la beta-lactamasa tenga dificultad en unirse a ese carbono carbonílico y abrir este enlace. Pero al mismo tiempo, como la PVP hace lo mismo, se une a ese carbono, ¿ok? Y por lo tanto queda inactivada. De la misma manera, esto estorba el acceso a las PVPs. Y por eso que la actividad es 50 veces menor que penicilina G, que no tiene este estorbo estéril. Muy bien. Hay algo adicional que tenemos que mencionar sobre la estabilidad a beta-lactamasa. Dice, las penicilinas resistentes a penicilinasas, o sea, beta-lactamasa, son penicilinas semisintéticas, producidas por acilación del 6-amino penicilóico, o sea, del ácido 6-amino penicilóico. Estas exhiben una cadena lateral 6-beta-acilamínica voluminosa, que resulta en un impedimento estérico alrededor del carbono alfa de la cadena acil-amínica. Esta forma impide el ataque de las penicilinasas estafilocócicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que esta estrategia es particularmente útil, esta estrategia de añadir impedimento estérico en la posición 6, es particularmente útil para el tratamiento de infecciones por estafilococos. Entonces, esta estrategia es particularmente útil para tratar infecciones por estafilococos. Y más adelante les voy a mostrar algunas imágenes de los tipos de bacterias que hay. Entonces, a grandes rasgos, no me interesa que entremos en el detalle bioquímico de las diferencias entre cada enzimas. Lo importante es que las enzimas son nucleofílicas y buscan unirse al carbono carbonílico beta-lactámico. Tanto la PVP, que es lo que buscamos, como lamentablemente las beta-lactamasas que rompen antes de tiempo a la penicilina. Muy bien. Acá tenemos dos ejemplos, el que ya vimos, la penicilina, y un ejemplo nuevo, nafacilina. Bueno, aquí faltó una pequeña letra, dice nafacilina, es nafacilina. Tenemos meticilina y nafacilina. En ambos podemos ver el gran impedimento estérico. Ahora sí, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde hay mayor impedimento estérico? ¿En la meticilina, con sus dos metoxis, o en la nafacilina, que tiene un astaleno, llámese un benzeno adicional, y un etoxi? ¿Cuál de las dos creen ustedes que aporta mayor impedimento estérico? ¿La meticilina o la nafacilina? Muy bien. La nafacilina tiene mucho mayor impedimento estérico, efectivamente. Así que ya sabemos que otra estrategia, aparte de metoxilar en orto, es la adición de un anillo de benzeno adicional, o sea, un sistema naftaleno. No, esta es una muy buena estrategia, que por lo demás también incrementa la permeabilidad a través de membranas, porque estamos aumentando un poco la lipofilia. Al tener un sistema naftalénico, tenemos más lipofilia que en el sistema benzenico. Y nótese que no es un metoxi, sino que es un etoxi, o sea, mayor impedimento estérico, aún vamos a tener que esto tapa, por así decirlo, todo este fragmento, ya tapa de mejor forma, protege de mejor forma a nuestro carbono carbonílico. Y como hay libre rotación, no olvidar, también se podría acomodar el benzeno, ¿ok?, hacia esa región. Por lo tanto, todo este fragmento naftalénico también puede venir, como hay libre rotación, y tapar, impedir el acceso hacia el carbono carbonílico betalactámico. Hay otra familia adicional antiestafilocósica, que son las isoxazolilpenicilinas. Y vamos a dejarlas ahí para que puedan ver las tres al mismo tiempo. Entonces, si hay algo que tienen que retener, es que tenemos tres grandes grupos, ya todos los derivados de meticilina con un benzeno, todos los derivados de nafacilina que tengan naftaleno en la estructura, o estos un poco más exóticos que vemos acá, llamados isoxazolilpenicilinas. ¿Por qué se llaman así? Porque el anillo que ustedes aprecian ahí abajo, claramente es un anillo de tipo isoxazol. Recuerden los nombres de los heterociclos. Ahora, alguien dirá, bueno, pero, ¿y de dónde proviene el impedimento estético? El impedimento estético proviene principalmente debido a que el isoxazol contiene un tremendo grupo voluminoso de tipo benzeno conectado de manera adyacente a él. Y, por supuesto, alguien va a decir, sí, pero está muy lejos del carbono carbonílico. Yo aquí veo el metil cerca del carbono carbonílico. Sí, el metil ayuda en parte, pero, teniendo en consideración que aquí hay libre rotación, no olvidar nunca eso, este grupo puede girar y ponerse frente al carbono carbonílico, obstaculizando el ingreso. Así que, la mayor contribución proviene directa, perdón, proviene directamente del sistema benzenico constituido en posición orto. En la siguiente imagen tenemos la descripción de las principales isoxazolilpenicilinas. Reteniéndoles el núcleo general, ya van a entender, en caso de que haya una pregunta, ¿cuáles de estas vale la pena mencionar y que las recuerden para siempre? La cloxazolina y la fluoxazolina, estas dos son tremendamente vendidas y ocupadas en la clínica. cloxazolina y flucloxazolina. Y la única diferencia es el hecho que la cloxazolina tiene un átomo de cloro en posición orto, uno solo, mientras que la flucloxazolina tiene un átomo de cloro y un átomo de flúor. Ahora, si yo les hago una pregunta conceptual en este caso, ¿en cuál de los dos hay mayor impedimento estérico, mayor aporte de impedimento estérico en la cloxazolina o en la flucloxazolina? ¿Cuál de los dos aporta mayor impedimento estérico? Les voy a agrandar un poquitito la imagen. Entonces, en base a la estructura, ¿qué creen ustedes? Muy bien, era una pregunta un poco sutil. Efectivamente, ya aquí a los compañeros le entra la duda sobre el flúor. El flúor es similar en tamaño al hidrógeno. Muy bien, tal como lo vimos en las cátedras pasadas. Por lo tanto, desde el punto de vista del impedimento estérico, son prácticamente iguales. El aporte estérico de un átomo de flúor, como se ve acá, es prácticamente el mismo aporte estérico que un átomo de hidrógeno. Así que, no hay prácticamente mucha diferencia entre cloxazolina y flucloxazolina. Las diferencias son más que nada de tipo farmacocinética. Nada más que eso. Muy bien, y la última que se menciona acá a la izquierda, esa sí que tiene más impedimento estérico, la dicloxazolina. ¿Ok? Pero las dos más vendidas, ya les dije, la cloxazolina y la flucloxazolina. Esta otra es básicamente lo mismo, pero tiene dos átomos de flúor, de cloro, perdón, que los vamos a destacar. Por eso el nombre dicloxa, porque tiene dos cloros. Muy bien, las isoxazolilpinicilinas, que es el párrafo que está acá abajo, dice, oxazolina, cloxazolina, dicloxa y flucloxa, son más aceptables a la degradación catalizada por ácidos que la meticilina. Y por lo tanto, son mejor absorbidas desde el gasto gastrointestinal. Aquí está la respuesta a la pregunta, que tal vez en la cabeza de alguno de ustedes ya estaba, que era, ¿para qué complicar más algo como la meticilina? Que químicamente ya era relativamente simple. ¿Para qué colocarle estos grupos tan extraños como meter ahí un anillo de tipo isoxazol y seguir incrementando el impedimento estéril? Bueno, desde el punto de vista farmacodinámico, no hay mucha diferencia, pero sí desde el punto de vista farmacocinético. Una mucho mejor estabilidad frente a la degradación ácida. Por lo tanto, esa es la clave. El grupo isoxazol, con todo lo demás que tenga, va a otorgar una mejor estabilidad a la catálisis ácida. ¿Y qué es lo que ocurre en la degradación ácida? La apertura del anillo beta-lactámico. Siempre es ahí el punto crítico de ruptura o de degradación. ¿Ok? Denme un segundo ya para revisar un archivo. Esperen. ¿Estás listo? ¡Espersonal! La adición de átomos de halógenos nos dice lo siguiente. Aumenta la absorción gastrointestinal. ¿Por qué es eso? Porque un átomo de halógeno va a aumentar la absorción gastrointestinal. Porque el halógeno, no lo olviden, cuando hablamos de halógeno me refiero fundamentalmente a cloro, bromo y yodo, incrementan la libofilia. Los halógenos incrementan, escribámoslo así directamente, la libofilia. El flúor es una excepción. Por lo general el flúor tiene un comportamiento un tanto, podríamos decir ambiguo, a veces incrementa un poco y otras veces no, va a depender a que esté conectado. De hecho, se puede hacer un análisis en base a la resonancia del átomo de flúor. Por lo general el flúor cuando está conectado a una cadena alquílica, ahí sí que aumenta la hidrofilia, pero cuando un átomo de flúor está conectado a un benceno, tiende a aumentar la libofilia. Así que el comportamiento es un poco ambiguo. Pero en términos general, generalizando, vamos a decir que un halógeno aumenta la libofilia y por eso hay mejor actividad gastrointestinal. ¿Ya? Finalmente dentro de las otras características que se ven mejoradas con la inserción de halógenos está que la actividad antibacteriana aumenta in vitro. ¿Ok? In vitro, o sea cuando uno hace los experimentos, no necesariamente en vivo. Ya dijimos que para que el fármaco llegue, tiene que ser absorbido en el estómago, si es que es activo por vía oral como estos. Tiene que sobrevivir al metabolismo del primer paso hepático, a la degradación estomacal, a la degradación plasmática, llegar a las bacterias, sobrevivir a las beta-lactamasa. Entonces es un viaje complejo el que experimenta el antibiótico. ¿Ok? El problema es que siempre que uno añade halógeno o incrementa la libofilia, pasa esto que dice acá, que aumenta también la unión a proteínas plasmáticas. Tenemos una mayor unión a proteínas plasmáticas. Y finalmente se mejora la vida media de eliminación. Siempre una molécula halogenada, es más difícil de degradar que una molécula no halogenada. Sobre todo eso pasa con el átomo de flúor, porque el enlace de carbono-flúor es de los más fuertes que existen. Bien, en esta otra pequeña tabla tenemos algunos parámetros farmacocinéticos de todas las isoxazolil-pinicilinas. No me interesa obviamente que ustedes aprendan todo esto de memoria, ya, pero podríamos hacer, llegar a algunas conclusiones. O sea, en alguna prueba yo les podría colocar una tabla y que ustedes interpreten información, preguntas de aplicación. Por ejemplo, desde el punto de vista de volumen de distribución, que sería la columna que está al último a la derecha, litros por kilo, ¿qué podemos decir? Que el volumen de distribución es prácticamente el mismo. Por lo tanto, si nosotros queremos tratar, por decir algo así, una infección en el hueso, estamos pensando en infecciones complicadas, ninguna de estas serviría, porque el volumen de distribución es bastante bajo. Nótese, de en torno a 0,2 a 0,18 litros por kilo. Un volumen de distribución bajo, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de infecciones profundas, ninguna de estas sirve. Ya vamos a ver más adelante otros antibióticos que sí sirven para infecciones de ese tipo. Finalmente, decir que en todos los casos tenemos una elevada unión a proteínas plasmáticas, porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, la segunda columna que vemos acá, son todos muy, muy similares. Entonces, desde el punto de vista clínico, prácticamente no vamos a tener grandes diferencias entre todos estos derivados tipo isoxazolil. Por eso les dije que los más importantes son floxacilina y fuluxacilina, son los que más se venden y, en términos generales, son todos muy parecidos en sus parámetros farmacocinéticos. La siguiente tabla nos muestra la clasificación de estafilococosaurios según sensibilidad a benzilpenicilina y meticilina. Recuerden que todo lo que sea parámetros de sensibilidad se tiene que medir experimentalmente. Yo les dije que la mejor forma de saber qué antibióticos darle a un paciente con una infección es hacer el cultivo. Y eso no siempre se hace. Cuando la evidencia es bastante abundante sobre el tipo de infección que tiene alguien, rápidamente se recurre a un fármaco típico para aquel uso. Por ejemplo, si es que alguien tiene un impétigo facial, que eran esas llagas que habíamos mostrado que se formaban por el estafilocopo aureo, probablemente no van a ser ningún tipo de cultivo ni nada, sino que rápidamente se les va a dar una cloxacilina o una flucloxacilina. Porque clínicamente se ha visto que funciona bien. Pero en estricto rigor uno debería hacer un cultivo. Y cuando uno hace un cultivo se obtiene este parámetro que está acá arriba. Concentración mínima inhibitoria, CMI. Y estos cultivos se pueden hacer tanto en placa, la famosa placa Petri, como también en lo que se llama microdilusión de caldo de cultivo. A menor concentración mínima inhibitoria, a menor valor numérico me refiero, quiere decir que el patógeno es más sensible a dicho antibiótico. Muere más fácil por la acción de dicho antibiótico. Entonces, si un determinado patógeno ya estuviera infectando a una persona, podríamos decir, en este caso, imagínense que tenemos estos dos valores, 0,01 y 1. ¿Qué significa eso? Que sería mejor dar, en este caso, 0,01 benzilpenicilina, que dar metilicilina porque es más sensible a dicho antibiótico. Entonces, a menor valor de concentración mínima inhibitoria, significa que el patógeno es más sensible, requiere una menor concentración para que sea inhibida la multiplicación del bacterio. Bien, a continuación, y aquí ya estamos casi llegando al final de este apunte, se describen algunos en particular, algunos de estos derivados de tipo isoxazolil, benzilina, de manera individual, y se destacan algunas características de algunos de ellos en general. Yo, como les dije al principio, no me interesa que se aprendan todo esto de memoria, pero que sí lo sepan aplicar. Vamos a destacar, sin embargo, algunas cosas que son importantes de cada uno de estos. La cloxacilina, por ejemplo, como buena penicilina, actúa bastante bien en patógenos de tipo gran positivos. Va a actuar bastante bien en un patógeno de tipo gran positivo, como el famoso estafilococo aureo. Dice que tiene además esta afinidad o actividad sobre bacilos gran positivos, como clostridium, diphtheria, listeria, pero sin aplicación clínica. Entonces, los dos bacterios más importantes van a ser los estafilococos de tipo aureos, y también el epidermidis, o sea, bacterias que por lo general están en la piel de las personas. El problema está cuando ingresan, traspasan la barrera, se meten en tejido subcutáneo o llegan al torrente plasmático. Es imposible defenderse de las bacterias que, de manera natural, muchas veces están en la piel. Farmacocinética. La cloxacilina es estable en medio ácido y administrada por vía oral. Ya lo dijimos, todos estos agentes son estables en medio ácido y tienen actividad por vía oral. Y si ahora yo les pregunto lo siguiente, para que algo tuviera actividad, para que uno de estos antibióticos de tipo penicilina tuviera actividad por vía oral, ¿qué había que colocar desde el punto de vista electrónico en el sustituyente que asila? En todo ese grupo ahí que está asilando, desde el punto de vista electrónico. Pregunta, ¿tenían que colocar un atractor electrónico o un dador electrónico sobre los sistemas de tipo anillos que hay ahí? Y eso lo mencionamos en la clase pasada y es importante. De hecho, esa era la racionalidad para crear Amoclina, que fue una de las primeras penicilinas que estudiamos en la clase pasada. ¿Qué se colocaba ahí? ¿Un dador electrónico o un atractor electrónico? Ok, parece que nadie se acuerda. No tengan miedo de equivocarse. Muy bien, un atractor electrónico, efectivamente. Necesitamos colocar átomos que atraigan electrones, átomos electronegativos, precisamente como el cloro. Desde el punto de vista electrónico, adicionalmente, cabe destacar que el isoxasolil per se, el sistema isoxasol, por sí mismo actúa como un atractor electrónico. Es un anillo que tiene naturaleza atractora electrónica, atrae electrones. Y ahora viene otra pregunta más, que también podría estar en la prueba. Si aquí lo que interesa es que entiendan la parte químico-estructural, la relación estructura-actividad. ¿A reactor electrónico de qué? ¿A quién le queremos restar electrones? ¿A quién le queremos quitar electrones? Porque si hay un atractor es porque queremos sacarle electrones a alguna parte. El mismo isoxasol, lo acabo de decir, actúa como atractor. Adicionalmente, en esta molécula, aquí ya mucho más lejos que un cloro, por lo tanto, su efecto inductivo es más débil. Pero el isoxasol, por sí mismo, actúa como atractor electrónico. ¿A quién le queremos quitar electrones, en otras palabras? O se los pregunto de esta manera, para que se acuerden. Si es un atractor, significa que vamos a quitarle nucleofilia a alguien. Porque va a traer electrones, y le va a quitar nucleofilia a quién. Y se los voy a marcar. Tenemos dos opciones. Le va a quitar nucleofilia al oxígeno o al NH. Ya al carbonilo, o sea, al oxígeno carbonílico. Muy bien. Ya se están recordando algunos. Y efectivamente, ya ese tipo de cosas tienen que recordarlas. Estructuralmente son importantes. Yo sé que esta materia de repente, chicos, es un poco complicada. Las moléculas en sí son un poco complejas. Tienen centros quirales, así que por favor... Vayan repasando ya clase a clase. Que no se les acumule el cerro de familias de antibióticos justo antes de la prueba. Porque si no, van a tener una mezcla de mecanismos de acción y cosas en su cabeza. Así que, desde ya, por favor, vayan repasando. Habíamos dicho que el atractor lo que hace es quitar, por efecto inductivo, electrones del oxígeno. ¿Y por qué queríamos quitar electrones del oxígeno? Para que ese oxígeno no pudiera atacar, nucleofílicamente hablando, al carbono beta-lactámico. Al carbono carbonílico beta-lactámico. Porque eso generaba la famosa auto-hidrólisis, de la cual explicamos en detalle el mecanismo. Y los posibles puntos de apertura del sistema beta-lactámico que se generan. ¿Ok? Así que, mucho cuidado, porque yo también puedo colocar en la prueba, y se los estoy adelantando, algún sistema acá nuevo, con un anillo nuevo, y distintos grupos. Y ustedes van a tener que decir si dicho grupo de la estructura favorece o no la auto-hidrólisis. Tienen que buscar estructuras que tengan atractores electrónicos. Y el isoxazolil, por sí mismo, se los estoy diciendo, ya es un atractor electrónico. Muy bien. Y se nombra de manera adicional acá también a la flucloxacilina. Y ahora ustedes ya también podrán entender por qué colocar un flúor, por qué colocar un flúor, si en tamaño, voy a maximizar aún más esta cosa, si en tamaño ya es similar a hidrógeno, para quedarse la molestia de químicamente crear este enlace, una adición atómica nueva, si son similares en tamaño. Bueno, porque el flúor no aporta nada de tamaño, pero sí aporta el famoso efecto electroatractor que necesitamos. No olvidar que el flúor es de los átomos más electronegativos que hay en la tabla periódica. ¿Ok? Aquí hay un fuerte efecto electroatractor, efecto debido a la electronegatividad del flúor. No queremos que el oxígeno carbonílico esté nucleofílico. Queremos que pierda nucleofilia. ¿Qué se menciona acá desde el punto de vista farmacocinético? Dice que hay diferencias con la fluxacilina. También se los mencioné de Nantes. La única diferencia era el átomo de flúor desde el punto de vista farmacodinámico. No aporta nada, pero sí farmacocinéticamente. Tenemos también que en cuanto a la vía media de eliminación, es más prolongada. ¿La de cuál? La de flúor cloxacilina. Dice de más de 60 minutos. La vía media para cloxacilina en tanto es de 0,5 horas. O sea, media hora a 30 minutos. Probablemente porque la inscripción es más lenta. Y ahí hay una generalización que podemos hacer. Está la tendencia, químicamente hablando, que cuando ustedes le añaden flúor a una molécula, que es la única diferencia entre esta y la cloxacilina, cuando ustedes le añaden flúor, por lo general el metabolismo es más lento. Y eso se da que los enlaces carbono-flúor son más estables, son más difíciles de degradar metabólicamente. Entonces, esto genera, desde el punto de vista electrónico, una resistencia a la degradación hepática, y por eso que su vida media es más prolongada. Es el doble de la cloxacilina. Vida media de eliminación más prolongada. Eso es de destacar. No se les va a estar preguntando de memoria la dosis o algo por el estilo. No, tiene sentido. No. Bien, tendríamos que detenernos entonces, ya para ir cerrando este tema, tendríamos que detenernos un poco más de tiempo en las aminopinicilinas y sus análogos. Se llama aminopinicilina a todos los derivados que en la cadena 6, 6-beta-acil-amínica, llámese la acilación del nitrógeno de la posición 6, acá, tienen un grupo amino adicional en la posición alfa a el carbonilo de la posición beta-acil-amínica. Acá. Entonces, tenemos un grupo amino adicional. Y tenemos que tener en cuenta que ese grupo amino, como es una amina, va a estar protonado a pH fisiológico. Y por lo tanto, si va a estar protonado a pH fisiológico, el grupo amino, que es ese grupo importante en este caso, va a actuar como un fuerte electroatractor. Entonces, a pH fisiológico se va a protonar, va a tener carga positiva, y por lo tanto va a actuar como un fuerte electroatractor. Y si va a actuar como un electroatractor, va a impedir que el oxígeno genere la autohidrólisis, que ocurría principalmente a qué pH? A pH ácido. ¿Lo recuerdan? A pH ácido se favorecía, se favorecía, favorecía, perdón, tremendamente la autohidrólisis del oxígeno carbonílico, al carbono beta-actámico. Por eso que habíamos dicho que estos derivados, por lo general, tenían absorción intestinal, que podían administrar por vía oral. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo, se llama ampicilina, porque tiene un grupo amino-AM de grupo amino, y dice que esta ampicilina, que en los años 60, la década del 80, en ese rango estuvo de moda. Sin embargo, fue desplazada por la amoxicilina, la cual exige mejores propiedades farmacocinéticas. Así que desde el punto de vista farmacológico, esta ampicilina solo tiene valor histórico y también valor farmacológico de investigación. Hay laboratorios de investigación que la ocupan como patrón. En efecto, la amoxicilina se absorbe rápida y completamente desde el tracto digestivo. En cambio, la ampicilina se absorbe a no más de un 50%. Muy bien. Acaba de estar acá que el grupo amino confiera a la molécula mayor actividad sobre vacilos gram-negativos. Nótese, no productores de beta-lactamasa. Sí, porque el gran problema, la gran deficiencia de este tipo de moléculas, es que nos estamos contribuyendo notablemente al impedimento estéico sobre, o cercano, al carbono carbonílico beta-lactámico. Así el espectro se amplía hacia algunos patógenos. De aquí podríamos destacar algunos. ¿Cuáles? Yo destacaría la salmonella y destacaría también la escherichia coli. Entonces, si quieren patógenos nuevos que vayan a ser sensibles a aminopiricilina, habría que incluir esos dos, salmonella y escherichia coli. Desde el punto de vista químico, tenemos los siguientes valores de Pekazua. Primero, Pekazua 1, 2,5. ¿Qué significa eso? Pekazua de qué? Ahí entre paréntesis está y dice ácido carboxílico. O sea, ese valor es del ácido carboxílico y es tremendamente ácido. ¿Por qué? Porque un ácido carboxílico el valor promedio, neutro, sin nada, alquílico, es de 5. Bueno, este es de 2,5. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto más ácido? Entonces, el ácido carboxílico que está acá tiene un valor de 2,5. Va a estar 100% ionizado a pH fisiológico. 100%, porque su valor es de 2,5. ¿Qué puede estar haciendo que esto sea más ácido que un ácido carboxílico normal? Todas las penicilinas tienen ese valor para el ácido carboxílico y eso se debe al heterociclo, al tiazole. Tanto el azufre como el nitrógeno por efecto electronegativo aumentan la acidez del ácido carboxílico. Y el Pekazua del grupo amino es 7,3. ¿Por qué no es 9? Eso se debe a que está cerca del carbono carbonílico. Que le resta nucleos y por lo tanto basicidad al nitrógeno. Si el valor es 7,3, como ustedes ya saben, Pekazua, hicimos un pequeño taller de eso, eso significa que el grupo amino a pH fisiológico podría estar protonado en un 50%, lo cual es suficiente para efectos de su efecto farmacológico. Nótese lo siguiente, ese grupo amino adicional que tenemos ahí le da, por supuesto, mayor estabilidad en medio ácido y ya explicamos por qué, actividad por vía oral, porque va a ser no degradable a pH ácido, por lo mismo, y mayor afinidad por las PVPs de gran negativo, o sea, aquí ya tenemos una consecuencia no farmacocinética, sino una consecuencia farmacodinámica de añadir solamente un grupo amino adicional. aumenta el espectro de acción con respecto a una penicilina asignada en esa posición, ok, entonces vamos a tener mayor afinidad por las PVPs de gran negativo, se aumenta un poco el espectro hacia esa salmonella, salmonella, perdón, y hacia la E. coli que mencionábamos recién. Vamos a tener un poco de mayor acción sobre gran negativo. aunque a grandes rasgos, recuerden que las penicilinas por excelencia son para gran positivo, a grandes rasgos, sin embargo, estas se amplían un poquitito hacia gran negativo. Ya vamos a ver más adelante que hay otros fármacos que son más específicos para gran negativo. Muy bien, en esta pequeña imagen podemos resumir a cuatro de los más importantes, siendo por lejos el más vendido, el más utilizado hoy, la amoxicilina, cuya única diferencia respecto a la ampicilina es la inserción de un hidroxilo adicional. Por alguna razón que no está muy clara, esa pequeña inserción de ese grupo hidroxilo adicional hace que la amoxicilina se absorba en un 100% por vía estomacal. mientras que la ampicilina no era más del 50% de absorción. Absorción por vía oral, o sea, en el intestino. Otros dos derivados un poco más exóticos, por decirlo de alguna forma, corresponden a epiklina, donde el anillo que tenemos a la izquierda ya no es un benceno, sino que es un anillo de tipo dieno, pero no es un jugado, y también la ciclacina, donde tenemos un anillo de tipo ciclohexano. La particularidad es que en todos los casos, nótese, y ahí no se vayan a equivocar en la prueba, en todos los casos el nitrógeno tiene que estar siempre en posición alfa, y lo vamos a destacar. Si se coloca algún ejemplo donde el nitrógeno es de beta, gamma, o donde sea, no sirve, el efecto inductivo no nos va a servir, se va a perder, tiene que estar en posición alfa, en posición alfa respecto ¿quién? Respecto al grupo anílico que asila la cadena, tiene que estar en alfa, siempre, en posición alfa. ¿Qué otra conclusión podemos obtener? ¿Ok? Aparte que la posición tiene que ser de tipo alfa, podemos concluir en base a estos derivados sintéticos que la presencia del anillo aromático es prescindible, o sea, podemos tener anillo aromático o anillo no aromático, porque este dieno que está aquí abajo, mucho cuidado, no es aromático, menos este, obviamente, el de la ciclasina, este es un ciclohexano, a secas, entonces, no es indispensable para la actividad el anillo aromático, no es indispensable que haya un benceno, que haya un isoxasol, el isoxasol que vimos delante aromático, puede haber otro ciclo no aromático, ¿ok? Bien, el resto son exactamente iguales, ya sabemos que la parte farmacofórica está prácticamente inalterada, toda la parte beta-lactámica y el tiazol, ahí no se hace ningún cambio. cabría preguntarse lo siguiente, aquí tenemos una tabla, nuevamente, cosas que no me interesa que se lo sepan de memoria, pero que sí sean capaces de pensar, nos dice lo siguiente, acá tenemos un valor particular que es el de la amoxicilina y ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué la amoxicilina tiene tres valores de Pegasua? 2,4, 7,4 y ahí un valor que se escapó ahora, 9,6 ¿de dónde salió eso? Entonces, lo primero, desde el punto de vista lógico, si vemos los Pegasua 1 y Pegasua 2 son prácticamente lo mismo, ¿ok? Pegasua 1, Pegasua 2 son prácticamente lo mismo, Pegasua 1 de todos es 2,5, 2,4, 2,6, 2,7, o sea, podemos decir que este Pegasua 1 es del ácido carboxílico, Pegasua 1,5, 3,7, no 2,3, se usa 1,6, 2,5, ejec subdivisiones y ese Pegasua 2 es del ácido carboxílico, el Pegasua 2 ¿de qué es lo que era? del grupo amino pero ¿cuál grupo amino? el grupo amino está en posición alfa en la cadena 6-beta acilamínica entonces aquí tenemos que responder esta pregunta ¿por qué amoxicilina tiene un peca-su-a adicional? ya ahí traté de estaban diciendo que había un poco de eco traté de solucionarlo desconectando un par delante, esperamos que no se escuche mejor ya, entonces la pregunta ¿a qué se debe el peca-su-a adicional de amoxicilina? no tengan miedo de equivocarse ya en la prueba no hay que equivocarse, ahora pueden equivocarse todo lo que quieran el valor de 2,5 aproximadamente ya lo dijimos, lo voy a destacar en color verde, era el ácido carboxil el valor de 7,3 era el valor del nitrógeno, y ahora el valor de 9,6 muy bien ya el hidroxilo excelente el hidroxilo es un fenol el hidroxilo no es un alcohol común y corriente por lo tanto tiene propiedades ácidas pero como el pH fisiológico es 7 ¿cómo va a estar ese hidroxilo a pH fisiológico? va a estar neutro, va a estar como OH si es que estuviésemos arriba de pH 9,6 en un medio alcalino por ejemplo a pH 12 obviamente se va a desprotonar y vamos a tener una ionización ahí en esa posición ya, pero mucho cuidado a pH fisiológico el hidroxilo va a estar completamente neutro va a estar tal cual sin carga no pierde el protón muy bien solo por mencionar algunas características particulares de algunos de ellos la ampicilina si vemos ahí el espectro de acción por supuesto por excelencia un espectro de tipo gran positivo bacterias gran positivas excepto las productoras de beta-lactamasa siempre nuestro problema va a estar ahí las beta-lactamasa ¿por qué? porque las beta-lactamasa atacan al carbono carbonílico atacan al carbono carbonílico y en este caso dado que no hay un impedimento estético fuerte como en las isoxazolil penicilinas no tenemos protección alguna la única manera sería administrarla con un agente suicida un inhibidor de beta-lactamasa pero ya vimos que esto tiene valor histórico así que no me voy a detener más porque ya hoy en día no se ocupa fue reemplazada completamente por la amoxicilina cuya diferencia estructural es solamente la presencia de un hidroxilo que por razones que no están completamente comprendidas le otorga un 100% de absorción estomacal se absorbe de manera rápida en un 100% y se excreta por vida renal el espectro de acción nuevamente de tipo gran positivo ahora a grande rasgo ya los usos terapéuticos bien saben ustedes que el día de mañana cuando estén trabajando por ejemplo en farmacia las penicilinas son los antibióticos más vendidos todavía no han sido aún yo diría desplazados por los macrólidos en parte los macrólidos tratan de la acidromicina le hace un poco la competencia a la amoxicilina pero la amoxicilina por lejos sigue siendo el antibiótico más vendido todavía a nivel mundial ya vamos a ver los macrólidos más adelante vamos a ver que también tienen espectro fundamentalmente gran positivo bueno los grandes usos son las infecciones no complicadas infecciones no complicadas y en algunos casos en particulares ha sido empleada también para el tratamiento de algunas infecciones de transmisión sexual pero también como dice ahí gonorrea no complicada para ese tipo de problemas hay otros antibióticos más potentes pero que también son más hepatotóxicos bueno tenemos que como alternativa en la otitis media infección el oído sinusitis por supuesto cistitis ¿qué es lo que es una cistitis? bueno ahí dice va a estar la respuesta ahí mismo dice cistitis bacteriana dice y en otras infecciones urinarias es una infección bacteriana de la vejiga desde el punto de vista fisiológico es algo que inmediatamente hay que ponerle atajo las cistitis son muy comunes en niñas pequeñas en guaguas femeninas porque lamentablemente tienen mayor probabilidad de infectarse el ureter y hay que tratarla rápidamente porque o si no esas bacterias pueden seguir colonizando de manera interna y pueden llegar al riñón y ahí sí que se nos complica absolutamente todo una buena forma de prevenir en niñas o en términos generales todo el sexo femenino lo que es las infecciones de tipo vejiga es siempre manteniendo ácida la orina como ustedes mantienen a la orina con la ingesta de ciertos alimentos la misma vitamina C en personas que no tengan problemas con los cristales de oxalato es una muy buena alternativa al consumo regular y abundante de mucha vitamina C o de muchos jugos de fruta natural ácido como el kiwi la piña etcétera la acidificación ya de la orina ayuda bastante en farmacia se vende el famoso cranberry que es un extracto natural que también una de las principales aplicaciones que tiene es ese es prevenir una infección más que mediante la acidificación del pH de la orina recuerden que el pH de la orina cuando se alcaliniza ahí tenemos los problemas de infecciones bueno vía oral ya lo dijimos y notes el tremendo margen terapéutico que tiene esto lo voy a destacar hasta aproximadamente 1,5 gramos por día en adulto es un tremendo margen terapéutico muy muy amplio pocos fármacos se pueden dar en una dosis tan brutal como esa 1,5 gramos al día reacciones adversas bueno obviamente las reacciones adversas vienen dadas porque este antibiótico también va a matar bacterias inocuas del intestino y por lo tanto va a haber una producción de diarrea como dice acá perfecto estamos ya llegando al final y acá está una de las últimas preguntas que se han hecho los laboratorios de investigación o que se hicieron ya está solucionado para incrementar de alguna manera la absorción gastrointestinal en su aumento de ampicilina antes que se descubriera que el famoso hidroxilo de la amoxicilina incrementaba la absorción gastrointestinal se probaron algunas estrategias dentro de la misma ampicilina para ver cómo incrementar su absorción ahora piensen un poco esto no es tan difícil como tú incrementas la absorción de algo que se ioniza impidiendo que se ionice y qué más aumentando su lipofilia todas estas técnicas ya las vimos para la solemne 1 entonces es evidente que la región que tenemos que modificar y transformarla en profármaco es la región del ácido carboxílico los tres casos ¿qué es lo que tenemos formado? un éster en los tres casos hemos formado un éster en el ácido carboxílico o sea estos tres que están acá la bacampicilina talampicilina y finalmente pivampicilina los tres son ésteres no son fármacos se tienen que hidrolizar en el plasma para generar la forma activa desde el punto de vista de la lipofilia ¿cómo son? muy similares siendo los más lipofílicos la talampicilina y la pivampicilina pivampicilina ¿ok? entonces la única estrategia fue esterificar para obtener una molécula que se ionice menos o nada a nivel intestinal y al mismo tiempo le aumenta la lipofilia haciendo que sea más fácil su absorción pero todo esto ya dijimos se solucionó afortunadamente gracias a que si uno añadía un hidroxilo en el del seno también sobre todo ese problema ahora como es algo que todavía no está muy claro como ese hidroxilo aumenta la absorción prácticamente en un 100% a veces lo que ocurre es que la absorción de algunas moléculas ocurre mediante transporte activo hay algunas moléculas que son transportadas mediante algún sistema de proteína intercambiadora por ejemplo o algún canal entonces probablemente ese hidroxilo favorece el anaje a alguna proteína entre algún puente de hidrógeno adicional haciendo que sea más fácil que ingrese al torrente sanguíneo bueno acá es más que evidente esto solamente lo menciono ya ustedes obviamente saben que esto cuando se hidroliza por algo se va a romper ahí en todos los casos y se va a formar el ácido carboxílico 100% libre y en la última tabla que se muestra aquí abajo tenemos la concentración plasmática y recuperación en orina los fármacos de ampicilina versus amoxicilina y ampicilina ahí tenemos entonces la concentración plasmática de todo ello la concentración que se logra en el plasma como concentración plasmática máxima de los profármacos de ampicilina que está marcado acá en color rojo como referencia y de amoxicilina entonces que podemos decir que como la ampicilina es la que más mal se absorbe es la que alcanza una menor concentración plasmática mientras que todos los otros tienen una concentración plasmática similar el peor está la ampicilina desde el punto de vista de aquellos que se absorben bien pero la amoxicilina ya por lejos con esa pequeña modificación nos genera una muy buena concentración plasmática en cuanto al porcentaje de recuperación por orina llama la atención que es bastante alto la última columna entonces en base a esto dice que por lo menos más del 50% se estaría excretando inalterado por la orina como fármaco carboxílico libre por eso que se pueden ocupar para tratar cistitis para tratar infecciones urinarias si una molécula no se excreta inalterada en un porcentaje significativo no sirve para tratar infecciones de vejiga infecciones urinarias para que una molécula sirva para tratar infecciones urinarias tiene que ser excretada en un porcentaje significativo o sea mayor al 50% de manera inalterada por la orina cuando eso ocurre dicha molécula va a servir para matar las bacterias que se encuentran acumuladas en la vejiga una de las bacterias que más daño causa ah ya antes de continuar hay una buena pregunta claro ¿qué pasa con lo demás del proforma con mucho cuidado todo el resto del éster que se pierde no tiene actividad biológica simplemente termina siendo metabolizado y excretado la única parte con actividad es la parte beta-lactámica completa así que todo con eso desde el punto de vista de las bacterias que causan más problemas a nivel intrahospitalario están las pseudomonas entonces imagínense recuerden que estamos estudiando pónganse en el contexto histórico este fue el primer grupo de antiguos entonces o uno de los primeros ya en realidad dentro de los más antiguos están las sulfas estos fueron uno de los primeros y por lo tanto la pregunta era ¿cómo conseguimos que este antibiótico beta-lactámico cuya actividad es fundamentalmente a esas bacterias gran positivas como los estafilococco el estafilococco aureo el estafilococco epidermidis ¿cómo conseguimos que se amplíe su actividad hacia pseudomonas que son bacterias que causan grandes problemas como les digo a nivel intrahospitalario bueno se ensayaron muchas estrategias hasta que se descubrió algo y así ya vamos acá dice penicilinas de amplio espectro pero cuya característica más relevante es la de exhibir una adecuada actividad frente a pseudomonas aeruginosas y otra especie de pseudomonas o sea que es lo que se consiguió quínicamente incrementar la actividad de la pseudomonas o sea se eran negativos ¿y cómo se consiguió eso? mediante la instrucción de un grupo funcional ácido adicional aquí se nombran dos grandes grupos dice carboxypenicilinas e isósteros y finalmente aquí abajo se mencionan las acilaminopenicilinas tenemos estas dos familias para tener mayor actividad hacia gram negativo principalmente teniendo en mente que el objetivo era la famosa pseudomonas aeruginosa vamos a la parte química primer grupo dice ahí carboxypenicilinas e isósteros por lo tanto cuando en la prueba hay estructuras de este tipo que en vez de tener un amino en la posición alfa recuerden que esa es la posición alfa en vez de tener un amino tenemos ahí un ácido o bien un isóstero de ácido como lo sería el grupo sulfona que tenemos en la sulbenicilina cuando tenemos un grupo ácido adicional esta molécula va a tener mayor actividad frente a sulfona el primer compuesto químico carbenicilina actualmente es poco usada y ha sido reemplazado por cefalosporinas de tercera y cuarta generación que las vamos a estudiar en el segundo módulo desde el punto de vista ácido base enótese tenemos un pk su a de 2,6 y un pk su a de 2,7 ¿por qué? bueno en primer lugar eso se debe a que vamos a tener y aquí es un poco difícil saberlo pero lo más probable es que tengamos que el primer valor el valor del ácido carbónico está en el tiazol sea de 2,6 y el otro de 2,7 son muy similares dos grupos ácidos pero este grupo ácido adicional es el que confiere actividad antiseudomona sea ácido carbónico sea una un grupo sulfono ácido u otro grupo isostérico similar aparte de el grupo ácido mencionábamos que la otra familia recibe el nombre de ácido ureído penicilina o sea aparte de insertar un grupo ácido mediante la inserción de un grupo ácido ureído vamos a tener también actividad frente a pseudomona aeruginosa entonces es lo siguiente acá dice que las acilaminopenicilinas a diferencia de las alfa carboxipilicilinas y de las sulfopenicilinas presentan un grupo nitrogenado sobre la cadena lateral 6-beta acilamínica del núcleo penano incluso pueden ser consideradas como derivados N sustituidos de la ampicilina el cual generalmente cuenta una mayor actividad de tipo pseudomona a ver detengámonos por un segundo ya en la primera alociilina nótese que aquí en la posición alfa tenemos un grupo amino o sea si no tuviera todo el resto imaginen que todo el resto desaparece con ese grupo amino que está ahí en esa posición ¿qué sería eso? sería la ampicilina por eso que decimos que esta familia corresponde a derivados químicos de la ampicilina si no estuviera todo el resto si no estuviera la parte urea tendríamos acá un amino libre y por lo tanto esto sería idéntico a la ampicilina entonces en este caso particular en vez de tener una función ácida en la posición alfa tenemos una función de tipo acil ureído ¿qué significa eso? la parte ureída la voy a marcar en color corresponde a la primera porción ya la parte ureída o bueno aquí en este caso la verdad es que es medio simétrico así que da casi lo mismo ya pero por ejemplo todo esto se podría interpretar como una función urea que está acilada adicionalmente en el nitrógeno terminal acilada con una estructura cíclica entonces se llama asil porque está asilado ureído los demás repiten el mismo patrón estructural exactamente el mismo patrón estructural pero con distintos tipos de anillo o sistemas asilantes si podemos ver la parte urea fíjense la voy a destacar acá la parte urea en los tres casos anteriormente una asilación con algo adicional ok desde el punto de vista ácido base y aquí mucho cuidado estos grupos asilureídos son neutros desde el punto de vista ácido base lo voy a escribir estos grupos asilureídos son neutros no son grupos que tengan un comportamiento de liberar protones o captar protones a que se debe eso a que son químicamente hablando amidas son amidas que por lo tanto tienen el par electrónico deslocalizado por resonancia el nitrógeno siempre está en resonancia hacia los carbonilos así que no es protonable y el NH no tiene la fuerza suficiente desde el punto ácido para liberar el protón así que vamos a decir que son grupos neutros ok curiosamente la polarización de toda esa parte con todos estos grupos polares incrementa la afinidad por pseudomonas ¿cuál es el problema? ¿cuál es el las acilaminopenicilinas tienen menos estabilidad frente a beta lactamasa que las penicilinas que exigen sustituyentes de carácter ácido en carbono alfa ok entonces la diferencia la diferencia entre los que tenían el grupo carboxílico ácido y estos otros que tienen el grupo químico ácido está en que estos últimos lamentablemente tienen menos estabilidad frente a beta lactamasa pero por otra parte tienen una mayor afinidad por las pvp de pseudomonas y una capacidad de penetración de membrana externa incrementan entonces las propiedades de bloqueo de la pvp y de penetración a través de la membrana de las bacterias acuérdense que las gram negativas están recubiertas con una membrana por lo tanto el fármaco tiene que atravesar primero la membrana más externa toda esta cadena ácido dado que es neutra impide una ionización excesiva de la molécula haciendo que atraviese más fácilmente la membrana más externa del gram negativo recuerden que el gram negativo por así decirlo estaba doblemente blindado debido a que tenía dos membranas y entre medio el péptido glicano bien entonces aquí ya se nos acabó el apunte esto era lo último de penicilinas vamos a hacer lo siguiente vamos a detener unos 15 minutos para que puedan ir a tomar agua y continuamos ya cambiamos de tema pasamos de lleno ahora a cefalosporina así que tienen 15 minutos de recreo me ha la así que ya 5 minutos aquí a